academy high school una escuela realmente famosa por su reputación y por la libertad que le dan a sus alumnos mi madre estudió aquí y fue donde conoció a mi padre ahora yo y 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 por eso debemos ir con los demás posiblemente tengamos respuestas entonces si faltaban personas ustedes saben que está pasando sabemos que hoy era el primer día de clases pero parece ser que nos desmayamos y nos hemos despertado aquí y lo más raro es que no hay tantos alumnos como debería sería bueno explorar podría ser que encontremos una salida encontrar una salida donde estaban ustedes todos aquí sabemos que estamos encerrados encerrados es imposible salir de aquí creo que podríamos morir en el intento de qué hablas intenta salir de aquí podrías morir atravesado como casi lo hace ella si él no lo hubiera detenido no creo que ella estuviera aquí una muerte desgarradora bueno bueno ya que todos estamos aquí presentémonos mi nombre es azurrito y estoy con esta cosa rara soy la estudiante deportista definitiva que es eso realmente no lo sé cuando desperté me di cuenta de que lo tenía tiene nuestros datos personales y nuestros talentos talentos sí no tenía idea que en academia los estudiantes debían tener talento es cierto no me había dado cuenta también tengo uno sí soy Midori Kurinishi estudiante gamer definitiva yo soy Aja Asitomi estudiante repostera definitiva yo soy Aja Asitomi no se agarró no se agarró y si tos no se agarró y no se agarró la y si no se agarró la que está y no se agarró y no se agarró y no la que está y no es que nos afflicted Sana Sunobu, estudiante actriz definitiva, definitivamente los datos son correctos. Meruma Dinkuri, estudiante fotógrafa definitiva. Taro Yamada, estudiante lector definitivo. Umeji Kusiguchi, estudiante vándalo definitivo. ¿Eso se considera un talento? Osanonajimi. ¿Y tu talento? ¡No lo diré! Seguro que su talento es patético, y por eso tiene vergüenza de él. Estoy seguro de que este no es mi talento. ¿Qué es? ¿Ser Sundere se puede considerar un talento? Ni siquiera soy un Sundere. Bueno, yo soy Rai Kamado. A diferencia de ustedes, yo no sé cuál es mi talento. ¿Eh? ¿Por qué? No lo sé, simplemente me aparece con signos de interrogación. Posiblemente no saben qué talento darte. Hmm... Solo faltas tú, y tú. Geijitsuka, pintor definitivo. Hmm... A... Ayanoeishi. Estudiante... Hmm... Suertuda definitiva. Hmm... Suertuda definitiva. ¡Guau! ¿Suertuda? ¿Suerte como talento? Bien, ahora sí. Dividámonos para encontrar pistas. ¿Qué son estas cosas? ¿Bombas? ¿Bombas? Es cierto, parecen ser bombas. ¿Cómo pudimos estar seguros? Lo averiguaremos. De acuerdo. ¡Aventaré algo! ¿Están locos? ¡Pero es la única forma de averiguarlo! Está bien, pero alejémonos. Así que aquí estaban. No se vayan sin decir nada. ¡Lo sentimos! Estamos investigando. No tiene nada de malo. Entonces no podemos pasar al segundo piso. Está bloqueado. Algunos de los salones de este piso tampoco se pueden abrir. Es realmente extraño. ¿Por qué te gustan las flores? Son muy hermosas. Todas tienen diferentes formas. Me encanta todo sobre ellas. Disfruto plantarlas. Cuidarlas. ¡Vaya! De verdad eres la jardinera definitiva. ¡Ey tú! ¿Pintarías estas flores? Tal vez. Oye Ishi. ¿Te encuentras mejor? ¡Nos vamos a morir! ¿Estamos siendo bombardeados? Fue bueno alejarnos. Casi morimos. ¿Por qué había una bomba? Entonces de verdad es así. No podemos salir. Bueno, lo intentamos. Regresemos con los demás. Oigan. ¿Qué fue ese sonido? Quizá puede ser una explosión. Nos dimos cuenta que hay bombas alrededor de la escuela. ¿Será un secuestro? ¿Secuestro? ¿Han encontrado algo más? No podemos pasar al segundo piso. Al parecer está bloqueado. Están algunos clubs y algunos salones que no pueden abrirse. Me di cuenta que en varios lugares hay pantallas y cámaras. Es como si nos vigilaran. ¿Entonces si es un secuestro? Me pregunté ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Objetivo? Nos han encerrado en esta academia. Poniendo de todo para que no salgamos. Y encima nos tienen vigilados. De todos modos, tarde o temprano nos estarán buscando. No hay de qué preocuparse. Es cierto. Solo tenemos que esperar. Probando. 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 Atención. 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 ¿Hola? ¿Estás entendido? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Bueno, pues, aviso a todos los estudiantes, me gustaría comenzar con el ceremonia de bienvenida, así que con un nuevo gimnasio de inmediato ¿Qué fue eso? Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees? Iré a matar a la persona que haya hecho esto ¿Deberíamos ir? Creo que es la mejor opción Vamos Oigan, oigan ¿No tienen la sospecha de que algo malo pasará? ¡Oye! ¡No seas cobarde y muéstrate! ¡Te partiré la cara! ¿Qué? Es un muñeco No soy un muñeco Oye, responde, ¿por qué estamos aquí? ¿Ah? ¿No? ¿No les ha gustado el título? A mí me pareció tan genial Ustedes son iguales a ellos, manteniendo su estupe de esperanza Solo que ustedes son más sencillos ¿S-sencillos? ¡Exacto! Pupupupupupupu ¿Entonces no somos talentosos? pero qué indignación se me olvidaba cuentan con sus electros tienen información de cada uno de ustedes cuidenlos mucho es esencial para su vida aquí en la academia para los juicios escolares también están las reglas asegúrense de seguirlas muy bien guau guau espera un minuto a que amado no le sale su talento porque quizás hay una falla esto es inaudito te estás burlando de nosotras qué pasa en que un vaso el estudiante vampira definitiva saque vaso la estudiante su cuba definitiva porque nos has puesto esto no les ha gustado pueden hacer un trámite de hechos humanos si quieren cambiarlo hace un momento mencionaste que debíamos matarnos entre nosotros porque así es si quieren salir de aquí sólo tienen que matar a alguien de sus compañeros y después tienen que superar el juicio escolar sin que nadie los descubra juicio escolar así es el juicio escolar es lo mejor de todo esto si uno de ustedes es asesinado los sobrevivientes deben participar en el juicio escolar en el juicio escolar hay un duelo entre el asesino el villano y los demás estudiantes los héroes durante el juicio cada uno mostrará sus argumentos sobre quién cree que es el villano el final quedará decidido por mayoría de votos y si dan con la respuesta correcta el villano recibirá su castigo pero si se equivocan el villano podrá salir de aquí con vida mientras que los demás reciben su castigo es una regla simple concisa verdad es una locura no me jodas no haremos algo así qué pasa si nadie es asesinado podremos salir de aquí quién sabe quién ha causado esto o esa es una excelente pregunta oye 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 ya me cansaste ahora acabaré contigo qué que casi los mata ¡Ashitomi! ¡La violencia contra el director está prohibida! ¡Eso también es una regla! ¡La próxima vez no fallaré! ¡Maldito! En fin, es todo de mi parte. ¡Disfrutense este día en la Academia de la Muerte! Eso fue una forma de decirnos. No pueden acabar conmigo. Inténtenle, morirán. Usó el mismo método cuando intentamos salir. Muy bien, escuchen. Si alguien intenta asesinar a alguien, lo golpearé. Se supone que nadie debe saber que vas a hacer algo así. Es como... un crimen perfecto. ¡Apuesto que será él! ¿Qué? ¿Acaso quieres morir? ¿Ve? Está diciendo su crimen por adelantado. ¿De verdad? ¿Alguien haría algo así? No. Nadie lo hará. ¡No puedes asegurarlo! ¡Exacto! Y hasta es posible que uno de ustedes esté planeando uno. Puede que tenga razón, pero... ¿Qué? ¿Alguien ya está planeando uno? Puede que sea así. No solo debemos de cuidarnos de ese tal Monokuma, sino hasta de nosotros mismos. Nadie puede confiar en alguien por miedo a que sean traicionados. Todos empezaremos a ir por nuestra cuenta. Si estás tan desesperado por salir de aquí, terminarás matando a alguien. Ella tiene razón. A todos les cuesta aceptarlo. Se suponía que ese lugar nos tendría que brindar seguridad. Pero en lugar de eso, nos brinda desconfianza. Y para algunos hasta miedo. Nunca imaginamos que estaríamos en una situación tan... Desesperante. ¿Qué? 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 Gracias.